Fue en la calle mientras tu vida pasaba, inmediatamente el aire me faltó Si es verdad que tengo yo un alma gemela, eres tú lo más cercano a ese rumor Porque puedo ver en tus ojos, que en mi pasado y en mi presente estás tú Fue en la calle mientras mi vida tiraba, el destino entre los dos se atravesó Fue un instante mientras me recuperaba, que encontré valor y descubrí el amor Porque puedo ver en tus ojos, que en mi pasado y en mi presente estás tú Dame tu mano y acércate a mí No tengas miedo, es el momento, abre tus alas y volvemos Cruzando los mares, pintando las nubes y abriendo horizontes Cruzando los mares, pintando las nubes y abriendo horizontes No hay tan solo ayer cuando te conocía, tu sonrisa desde entonces me enrealizó Y los días no han pasado entre nosotros, pues el tiempo ha sido aliado de los dos Y es que puedo ver en tus ojos, que en mi presente y mi futuro sigues tú Dame tu mano y acércate a mí No tengas miedo, es el momento, abre tus alas y volvemos Cruzando los mares, pintando las nubes y abriendo horizontes Cruzando los mares, cruando los mares y abriendo horizontes Cruzando los mares, pintando las nubes y abriendo horizontes Cruzando los mares, pintando las nubes y abriendo horizontes Cruzando los mares, pintando las nubes y abriendo horizontes En palabras simples y comunes yo te extraño En lenguaje terrenal mi vida eres tú En total simplicidad sería yo te amo En trozo de poesía tú serás mi luz Mi piel, el espacio donde mi alimento de tu piel que es bondad La fuerza que me mueve dentro para recomenzar Y en tu cuerpo encontrar la paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti para amar después de amarte No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Yo te pertenezco todo entero Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Para tu tranquilidad me tienes en tus manos Para mi debilidad la única eres tú Al final tan solo sé que siempre te he esperado Y que llegas a mi vida y tú me das la luz Que bien Ese mundo donde tus palabras hacen su voluntad La magia de este sentimiento que es tan fuerte y total Y tus ojos que son mi paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Yo te pertenezco todo entero Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas Quizá no fue coincidencia Encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierto en tus besos Tus sextos sentidos Sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esta sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy Colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado Cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos No perderé la esperanza de hablar contigo No me importa que vive el destino Quiero tener tu fragancia conmigo Y beberme de ti Y beberme de ti lo prohibido Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así, así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado Cuidado Mucho cuidado Cuidado Marta yo te digo Me tienes en tus manos Cuidado Mucho cuidado No importa que diga el destino Quédate conmigo Ten Lo quiero todo de ti Tu labio, tu cariño, lo prohibido Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado Cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Sounds Así me recuerdes Que mi corazón está colgando en tus manos Con el cliente Que mi corazón está colgando en tus manos Y así me recorda en tus manos Me achar es fan Te envío Fortale Te envío Una carga Se enamora Te envío De la otra Es excλancia Te envío De la otra De la otra